Las 8 picadoras de insectos más peligrosas del mundo Número 8. Mosca de escorpión. La mosca del escorpión es un insecto de aspecto extraño que se encuentra en jardines y cetos, y a lo largo de los bordes de los bosques, particularmente entre las ortigas y las zarzas. Tiene una proyección larga en forma de pico de su cabeza que se utiliza para alimentarse. Se alimenta de insectos muertos y con frecuencia roba el contenido de las telarañas. Hace honor a su nombre al lucir una cola parecida a un escorpión, que el macho utiliza en las exhibiciones de cortejo. Los adultos generalmente se aparean por la noche, pero el apareamiento puede ser un juego peligroso para el macho, quien podría ser asesinado fácilmente por la hembra. Así que le obsequia un regalo nupcial de un insecto muerto o una masa de saliva para aplacarla. Los huevos resultantes se depositan en el suelo y las larvas emergentes viven y pupan en la superficie del suelo. Número 7. Araña camello. La araña camello también conocida como camel spider, es uno de los animales más sorprendentes y en torno a los que se originan grandes misterios y leyendas. También llamadas escorpiones de viento y soltugidos gigantes egipcios, miden solo alrededor de 6 pulgadas de largo. Las arañas camello no son mortales para los humanos, aunque su picadura es dolorosa, pero son depredadores feroces que pueden matar a los insectos, roedores, lagartijas y pájaros pequeños. Estos resistentes habitantes del desierto cuentan con mandíbulas grandes y poderosas, que pueden tener hasta un tercio de la longitud de su cuerpo. Los utilizan para agarrar a sus víctimas y convertirlas en pulpa con un movimiento de picar o aserrar. Las arañas camello no son venenosas, pero utilizan fluidos digestivos para licuar la carne de sus víctimas, lo que facilita la aspiración de los restos hacia el estómago. Número 6. Virdeater Goliath. El Virdeater Goliath sudamericano es la araya más grande del mundo. La longitud de sus patas se acerca a los 30 centímetros y pesan hasta 170 gramos, aproximadamente tanto como un cachorro joven. Para todos los aracnófobos, esta es probablemente una buena excusa para pavimentar grandes extensiones de la selva amazónica, pero para el resto de nosotros, esta especie es una de las joyas de la corona de la biodiversidad. Aunque definitivamente son capaces de matar pájaros pequeños, rara vez tienen la oportunidad de hacerlo mientras recorren el suelo del bosque por la noche. Sin embargo, hay alguna evidencia anecdótica de que pueden alimentarse de huevos de aves y corren a través de un nido. Esto le permite funcionar con niveles más bajos de oxígeno que llegan a sus tejidos y órganos, que los que requieren las arañas más pequeñas y activas. Independientemente de la razón, debido a su tamaño gigantesco, el Virdeater Goliath es probablemente la única araña en el mundo que hace ruido mientras camina. Sus patas tienen puntas y garras endurecidas que producen un sonido de clic muy distinto. Número 5. Mueta gigante. Se trata de un insecto estrechamente emparentado con los grillos, las langostas y los saltamontes, todos pertenecientes al grupo de los ortopóteros. Los huetas pueden parecer atemorizantes al principio pero, si los observamos detenidamente, son criaturas fascinantes. Originario de Nueva Zelanda, los huetas son grandes ortopteros nocturnos que no tienen alas. Los ortopteros son un linaje de insectos que se caracterizan por tener las patas posteriores grandes, adaptadas para el movimiento mediante saltos, y un aparato bucal masticador que le permite alimentarse de hojas. Los huetas se distribuyen en una variedad de hábitats, incluidos pastizales, arbustos, bosques y cuevas. Excavan agujeros debajo de piedras, troncos podridos o en árboles, u ocupan madrigueras preformadas. Son de hábitos nocturnos, principalmente herbívoros, pero también se sabe que comen insectos. Número 4. Insecto asesino. Los insectos asesinos reciben su nombre de sus hábitos depredadores. Los jardineros los consideran insectos beneficiosos, porque su voraz apetito por otros insectos los mantiene bajo control. Los insectos asesinos usan piezas bucales perforadoras y chupadoras para alimentarse, y tienen antenas largas y delgadas. Un pico corto de tres segmentos distingue a los redubis de otros insectos verdaderos, que generalmente tienen picos con cuatro segmentos. Algunos insectos asesinos parecen bastante insípidos en marrón o negro, mientras que otros lucen elaboradas marcas y colores más brillantes. Las patas delanteras de los insectos asesinos están diseñadas para atrapar presas. Número 3. Insecto de agua gigante. Cuando se trata de depredadores espeluznantes, un insecto de agua gigante podría defenderse de un oso polar hambriento cualquier día. Estos insectos marrones y aplanados acechan en el hábitat de agua dulce de todo el mundo, emboscando a sus presas y secándolas. Los chinches de agua gigantes viven en estanques de agua dulce, marismas y estanques de movimiento lento en arroyos de todo el mundo. Por lo general, están ocultos en esteras de vegetación, justo debajo de la superficie del agua. Los insectos acuáticos gigantes se alimentan de una sorprendente variedad de vida acuática, incluidos renacuajos, peces pequeños, insectos y otros artrópodos. Un rasgo inusual típico de muchos insectos acuáticos gigantes es que el cuidado de los padres se invierte. Los machos crían a las crías. Los machos del género Velostoma, llevan los huevos en desarrollo sobre su espalda hasta que eclosionen. Los chinches de agua gigantes pueden provocar una picadura dolorosa entre los dedos de los pies humanos desprevenidos. Esto explica uno de sus nombres comunes, mordedor de dedos. Número 2. Escarabajo titán. Afortunadamente, estos escarabajos gigantes no tienen intención de atacar a la gente, así que si quieres ver uno en la vida real puedes hacerlo sin miedo. El único obstáculo clave es que no aparecen tan a menudo, y pueden ser difíciles de encontrar a pesar de su tamaño. Los escarabajos titán son ciudadanos de la selva amazónica. No muchos de ellos han sido estudiados todavía, por lo que la ciencia posee solo algunos hechos básicos sobre ellos. El espécimen más grande encontrado fue de 16,7 centímetros de largo. Las larvas de escarabajo titán aún no han sido estudiadas. Después de que el bug adulto salga, no se alimenta en absoluto. La energía para vivir se transforma de las reservas recogidas durante la etapa pupal. Necesita energía solo para escalar árboles y volar hacia abajo en busca de hembras. Se cree que el período de cría del escarabajo titán ocurre cuando el clima es el más caliente y húmedo, que se encuentra entre septiembre y octubre en el área de la selva tropical del Perú. Número 1. Cienpies gigante. El veneno de los cienpies tiene un gran impacto, causa una rápida parálisis en lagartos, cucarachas y otros animales que tienen la mala suerte de estar en el menú de la cena de los invertebrados. Incluso se sabe que matan personas, pero hasta hace poco, no teníamos idea de por qué. Ahora, los científicos han identificado una toxina desagradable en el veneno de cienpies que causa estragos en el sistema cardiovascular, respiratorio y nervioso de otros animales, lo que permite que los cienpies maten ratones 15 veces su tamaño. Vive en bosques, tierras de cultivo y ciudades en todo el este de Asia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!